¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde andará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos cuando nos adoramos Cuando nos adoramos, yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise mucho ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde andará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos cuando nos adoramos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo la sigo recordando, tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto